bueno piense que de casualidad de la vida muchas veces me encuentro que es un icono emblemático es una mujer folclórica de danlí estamos escuchando que estamos hablando de doña tilita si cómo está me encanta cómo me gusta me llama mucho la atención desde cuando canta desde cuando canta desde tiempos cuántos años tiene yo tengo 87 87 años y cuánto tiempo de vivir en danlí y cuánto tiempo de vivir en danlí ese cuánto tiempo no y estaba tiernita cuando nací aquí en de las causaciones de don tiópilo sí sí y qué ha hecho aquí en danlí cuéntenos tiene familia de la telita y la familia de casó más antes más antes ya murieron los ardones los ardones de san matías de san matías de usted y papá ahora nosotros le decimos doña tilita pero cuál es su apellido así cuál es su apellido yo me llama vertilla ardón cali del carmen ardón calis ardón del carmen sí del carmen tiene un tiene un nombre bien fufurufo así como que el carmen del carmen y tiene hijo de matilita sí no no pero no sé qué se fueron que sí que están allí en un en méxico y el otro en salón le mandan pisto que no me mandan nada de ellos más bien venga y donde vive aquí en el barrio que barrio colonia vive aquí en el que dice en qué barrio o qué colonia vive yo yo soy de allá de 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 allá de de san ángel la colombia pero la miro que recorren mucho los barrios aquí en las calles le gusta caminar va a la camina conocida en cántenos algo cántenos algo cántenos anda bien pintadita me gusta como el pinto usted oígame ni las muchachitas jovencitas pintan tanto como usted no usted camina bien arreglado bueno vaya la artista atilita a la filita aunque la gente iba criticando me pasó la vida sin pensar en más pero no sabiendo que yo soy el hombre tengo yo mi vida mi hermosa cafetal tengo yo mi vida mi hermosa cafetal aunque la gente pero no sabiendo que yo soy el hombre tengo yo mi vida mi hermosa cafetal pero no sabiendo que yo soy el hombre tengo yo mi vida mi hermosa cafetal bravo es aplauso para la ñatilita hombre rolltang aplauso y hombre excelente mando un saludo extenso a toda la población de Dali un saludo para los ingenieros que están aquí ingeniero un abrazo utilitar eso